No, no, no chicos, no, es un dato falso. En realidad la persona más alta mencionada en la Biblia es Og, quien medía 14 pies contra los 9 pies y medio de Goliat. Y ahora vamos con el dato número 5. El dato número 5 es el siguiente. La Biblia es el libro más leído del mundo. ¿Verdadero o falso?